La tercera fecha de la cuadra angular arrojó los resultados donde Herediano de Visita ha vencido dos goles por uno al cuadro de Limón FC, encuentro realizado en el estadio Juan Gobán. Mientras que en el Eval Rodríguez, el Santos de Guapiles recibió al Deportivo Zaprisa y al final del encuentro empatan 2 por 2. De esta forma, el Santos es el gran líder con un total de 5 unidades, seguido del cuadro del Club Sport Herediano también con 5 puntos. Tercera casilla para Limón FC, el cual se mantiene con 3 unidades y el Deportivo Zaprisa último lugar únicamente con 2 puntos. De esta forma, el siguiente encuentro será el número 4 en esta cuadra angular, cuando el domingo a partir de las 2 de la tarde en el estadio Eval Rodríguez en Guapiles, el Santos esté recibiendo al Club Sport Herediano. Mientras que para las 4 y 30 de la tarde en el estadio Ricardo Zaprisa, el Deportivo Zaprisa será sede ante Limón FC, dentro de la búsqueda de esta cuadra angular de la primera división costarricense por obtener el máximo galardón correspondiente a este torneo de verano 2017.